Debido a la contaminación ambiental se está implementando proyectos de energía renovables en el país como los paneles solares e inversión en energía eólica. Desde Genera se proyecta la instalación de proyectos fotovoltaicos. El gerente de Genera nos menciona los beneficios de la implementación de estas mamparas. La actriz energética es diversificada, limpia, renovable, un futuro marcado por la sostenibilidad. Sin lugar a dudas somos un país con una riqueza enorme a nivel solar, a nivel eólico, a nivel de generar energía con la biomasa. Entonces yo creo que tenemos un futuro bastante prometedor e interesante en el país. Además de la implementación de paneles solares, se está desarrollando proyectos medioambientales enfocados en jóvenes y niños para que se comprometan en agentes de cambio. Trabajar con la juventud. Recientemente, hace una semana, realizamos un concurso que se llamó Solar Lab. Solar Lab trató de llevarle al 80% de los jóvenes del cantó San Borondón conocimientos teóricos prácticos del funcionamiento de esta energía. Nos aliamos con el municipio de San Borondón, se realizaron visitas a casi todos los colegios de mencionado cantón. Y nada, tuvimos tacto, sobre todo tacto, lo más importante, con los estudiantes, con los docentes, con diferentes tipos de agentes que pueden marcar un antes y un después en el conocimiento de la educación ambiental de la juventud. El retorno de la inversión en paneles solares para casas es más acelerado que otros sectores. Y en Ecuador se está convirtiendo en uno de los programas más cotizados. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.